Bueno, vamos a arrancar ahora, que les había prometido mi charla con Javier Negre, que es periodista español, y con Daniel Vítolo, que es el titular de la IGJ. Con Daniel, obviamente, vamos a hablar de la SAD, de las sociedades anónimas deportivas. Tanto que están hablando del tema de la SAD y que está mal, que va de la retro Satanás, que es cosa de brujos y brujas, que es un tema complicado. Pero antes de entrar con Daniel, voy a hablar con Javier. Javier, primer pregunta, ¿qué tal la Argentina? Encantado, la verdad, no me esperaba esta Argentina. Yo vine hace 8 o 9 años a Salta, a correr el Dakar, a cubrirlo más bien como periodista. Estaba Carlos Sáenz y tal, y me encantó los parajes naturales, la gente, la gastronomía, pero vi mucho pesimismo, vi mucho hartazgo, y ahí empecé a detectar que Argentina iba a explotar. Con tanta corrupción, tanto kirchnerismo, tanto peronismo, y que necesitaba un mirlo blanco, pero ahí no se avistaba qué podía pasar. Y de repente he llegado a una Argentina donde veo optimismo en la calle, donde veo euforia, donde veo mucha gente joven con ganas de trabajar, esos hijos de esos nietos que han visto que sus padres han ido empobreciendo año tras año por la corrupción peronista, por la corrupción kirchnerista, y de repente veo que algo ha cambiado. Y desde fuera, como europeo, veo que Buenos Aires está en el año 2000 de Madrid, es decir, con todo por hacer. En Argentina te vas a provincias increíbles como Puerto Madryn, donde los últimos 10 años ha crecido muchísimo, pero todavía está todo por hacer. Es decir, te vas a bucear y ves vallenes a tu alrededor, ves leones marinos, eso no pasa en Europa, no pasa en otros destinos. Yo voy a Dominicana y no veo la flora y fauna que veo en Argentina. ¿Por qué se vendió tan mal durante años? Porque el dinero que estaba, presupuesto para promoción turística, se lo llevaban algunos al bolsillo o se agrandó el Estado de una forma que no había recursos para la sanidad, para la educación, para la promoción exterior. ¿Qué ocurre? Llega Javier Milei, el huracán Milei, el huracán libertario, y devuelve la ilusión, devuelve la certidumbre a empresarios como yo, que de repente llego aquí para quedarme tres semanas, digo, en vez de invertir en Miami, que es mucho más caro, que es mucho más incierto, donde hay mucha más competencia, de repente me doy cuenta que en Argentina hay un entorno periodístico donde hay mucha corrupción periodística, donde hay muchos periodistas ensobrados, donde hay muchos periodistas que cobran la pauta. Ojo, yo aquí quiero aclarar, hay medios que cobran la pauta, que es normal, porque hay gobiernos que tienen que comunicar cosas, pero que no te condicionan a la línea editorial. Yo, contra los medios que voy, contra los periodistas que voy, son los que le pagan la pauta, y si el político roba, o el político está acusado por un escándalo de abuso sexual como Fernando Espinosa, miran para otro lado. Yo, medios que siguen haciendo su trabajo, y resulta que hacen campañas de promoción con las provincias, con las intendencias, yo no tengo ningún problema, pero medios que han utilizado la pauta para corromperse, para ser altavoces del poder, que es el ejercicio contrario al periodismo. Cuando estudiamos en las escuelas periodísticas, yo estudié entre España y Estados Unidos, el periodismo tiene que fiscalizar al poder, tiene que ser contra el poder. Nosotros, ¿qué línea editorial tenemos? En España, apoyar al Partido Popular y a Vox, a la derecha, y aquí apoyar la idea de la libertad, pero si algún día hay un tipo, como el Caragosian, el abogado este, o el empresario, que dice una totería, nosotros criticamos con independencia de que se esté en el gobierno, no esté en el gobierno, si hay un ministro del señor Milley que mete la mano en la caja, nosotros criticaremos. No porque me vayan a dar pauta me voy a callar, porque ahí está la independencia del medio. Pero en el fondo nosotros hemos venido a apoyar a Javier Milley porque creo que esa revolución cultural que él ha impulsado necesita una revolución mediática que cambie la sociología de las ruedas de prensa, donde tú entras y te encuentras en las ruedas de prensa de Adorni a periodistas de medios que no se sabe ni quiénes son, que están tomados por el sectarismo y que se dedican en los soft de récord a Adorni a preguntarle por boludeces, por gilipolleces y no por los problemas de la gente. Yo en los pocos días que estoy aquí me he recorrido un montón de partes de Argentina, me he ido al conurbano a dar voz a la gente que lo necesita, a dar voz a la gente que abre la ventana y ve un humedal en vez de ver Puerto Madero como hace el señor Fernando Espinosa en uno de los pisos que me dicen que tiene. Es decir, ¿por qué los medios de comunicación no van allí? Nosotros hacemos periodismo a pie de campo, hemos lanzado un proceso de selección que me pueden escribir si me están escuchando a periodistas que estén acabando la carrera o que la hayan acabado, a javiernegre.edatv.com, javiernegre.edatv.com donde recibo más de 200 currículums que empezamos el proceso de selección la semana que viene. Argentina es un gran país, Argentina según los directores de bancos con los que he podido estar me han dicho que la previsión del año que viene va a ser muy buena, que va a haber inestabilidades, va a haber ciclotimia, porque es una economía con mucha presión, donde hay gente como del kinerismo, del peronismo, que no está poniendo de su parte, en cambio tenemos personas, como pude entrevistar a Daniel Chioli, donde además nos referimos al asunto de la SAT, de la Sociedad Anónima Deportiva, donde fue vicepresidente Néstor Kirchner, fue embajador con Alberto Fernández, pero la ha visto y de repente ha fichado por mi ley. ¿Por qué? Porque es que el cambio es tan imparable que el que no lo quiera ver, o sea, yo cuando voy a la plaza de la Casa Rosada, del 2 de mayo, que se llama, y resulta que me encuentro... Plaza de mayo. Plaza de mayo. El velliboni a los sindicalistas. Y meto el micro que haces aquí, y te dice uno de los sindicalistas que va porque le pagan 7 dólares. Algo está fallando. O sea, durante años se ha creado un ecosistema sindicalista falso, donde la gente lleva las manifestaciones sin saber muy bien lo que defendía, y a Javier le quieren boicotear por ahí. Entonces nosotros vamos a intentar, en todas las provincias, hacer también un periodismo veraz, riguroso, y también dar altavoz a la gente de Tierra del Fuego, de Puerto Madryn, porque hay muchos diputados de la libertad de avanzar que no tienen visibilidad. Es decir, lo que es ERA TV en España lo vas a traer a la Argentina como una inversión, donde vos vas a hacer una inversión en radio, televisión, así como tenés en España. Y en periódicos digitales, además con un sistema muy novedoso, que permite viralizar contenidos en muy poco tiempo. Nosotros en menos de un año, probablemente con la tecnología que tenemos, seamos de los medios más leídos de Argentina. De hecho, el 15% de nuestra audiencia ya es de Argentina, con todo el conflicto diplomático que hubo entre el presidente y el gobierno, cuando sugirió al ministro de Transporte y Orca Exponente que Javier era drogadicto. Nosotros defendimos a Javier Milei, fuimos el único medio que lo defendimos. Nosotros estamos perseguidos en España, acaban de aprobar una ley de medios para cerrarnos, para meterme en la cárcel, donde el poder, el gobierno, dice, tú si eres periodista, tú no. ¿Por qué yo no soy periodista? Porque has investigado a mi mujer, por presunta corrupción. Ahora, ayer hablábamos en un momento, en el entretiempo de River contra la Luz, te cuento, les cuento a todos, con Javier, y hay algo que me hizo mucho ruido, que vos decías, el gobierno tiene la facultad de definir que es una fake news. Sí. Es decir, y dice, cierto fake news, terminás, o te cierran el medio o te terminan sancionando. Ellos han contratado... En España pasa esto. Correcto, ellos tienen terminales mediáticas, ellos se han operado como el kirchnerismo, como la ley de medios, ellos han creado grupos mediáticos, Javier Milei no lo tiene, es decir, puede tener periodistas afines y tal, pero no hay grupos que yo vea que defienden al 100% a Javier Milei, de repente un día le sueltan una hostia, el otro día no. Allí ellos promoveron no solo sus grupos de comunicación, desde el gobierno, desde Moncloa y Pedro Sánchez, sino también verificadoras. Verificadoras que dicen, esto es un bulo. En el momento que te dan un bulo, lo que quiere el gobierno es decir, que si un medio publica bulos según las verificadoras que controlan, el comunismo, el socialcomunismo, te quita la ayuda pública, porque en España hay una ley de publicidad institucional que en función de tu audiencia y con criterio objetivo te dan pauta, pero esa ayuda de publicidad institucional nosotros renunciamos a la del gobierno de Sánchez porque no queríamos ser parte de su propaganda y en cambio sí hacemos pequeñas campañas promocionales con gobiernos de derecha donde tenemos línea editorial parecida. De repente Sánchez se da cuenta en mi medio que yo era jefe de estrategia audiovisual de un gran grupo, unidad editorial, El Mundo, Marca, Telva, Expansión, Las Grandes Cabeceras, pues yo era el director de la estrategia audiovisual, me di cuenta que en pandemia la gente encerrada necesitaba nuevos consumos, nos estaban echando todos los periodistas de las grandes televisiones porque el gobierno presionaba y pagaba las grandes televisiones, montó un canal de YouTube llamado Estado de Alarma y ahí derivó EDA TV, que ahora es una plataforma televisiva con canales temáticos de muchísimos temas, donde hay mucha transversalidad, donde hay turismo, donde hay economía, donde hay belleza, ¿por qué? Porque queremos influir también en un público, no está interesado en política. Montamos la radio, Informa Radio, que la lleva Javier García Sá, que se ha convertido en una de las radios líderes en España, y todo con la inversión del portátil que ven aquí. No tenía más dinero, hizo un crowdfunding, recaudamos cientos de miles de euros, lo invertimos en tecnología, porque ahora la batalla de los medios es una batalla de tecnología, y a raíz de ahí nos convertimos en uno de los medios más influyentes porque el gobierno dijo que quería a Javier Negri atacarle, quería decir, bueno, me hicieron una muerte civil, se inventaron un montón de noticias contra mí, me llevaron a los juzgados, ellos controlan parte de la justicia, y ahora vemos con que los cuatro medios que hemos investigado a la mujer de Sánchez que está sentada en el banquillo por presunta corrupción, por hacer cartas de recomendación para empresas que luego licitaban contratos con el gobierno y que se los llevaban siendo las peores, objetivamente hablando. Un escándalo. Hoy acaba de ser imputado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque en algunas de esas reuniones con los empresarios que se llevaban... Fue citado como testigo, ¿no? Fue citado, sí, sí, como testigo, y entonces tendrá que declarar para contar por qué se reunió con esos empresarios en la Moncloa, cuento de qué, cuando en España las licitaciones hay cauces oficiales, ese tipo de comportamientos están prohibidísimos. Es decir, la investigación surge del periodismo independiente que ejercen ustedes y descubren este entramado entre la esposa del presidente Sánchez, que supuestamente hace lobby o genera vínculos con empresas dentro de la misma Moncloa para influir en las posibles licitaciones o posibles triunfos de licitaciones que van a ir adelante. El problema es que es un no parar, el sanchismo, o sea, yo investigué la trama del padre de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno, me metí en las saunas y prostíbulos en B, que tenías el suegro de Sánchez y que le permitió alguna ayuda. Pero, perdón, eso es importante. Es decir, el suegro de Sánchez, me cuenta Javier, que tiene prostíbulos en España. Es decir, una cosa... Bueno, básicamente Sánchez no tenía un duro y se casa con una chica rica y el padre de esta chica le pone un piso en Pozuelo y resulta que los ingresos que ayudaron a pagar ese piso fue derivado de un negocio que yo destapé de saunas gays y prostíbulos en dinero negro. Y resulta que Begoña Gómez era la contable de su negocio. O sea, Sánchez tuvo que lanzar unas primarias para ganar dentro del Partido Socialista y no tenía dinero. ¿Con qué lo pagó? No hace falta que yo responda. Y yo lo investigo, me meto dentro de los puticlubs, mi periódico El Mundo no lo quiso publicar dentro, me guardé la historia. Cuando yo armé mi gran medio de comunicación con dos duros, ahí conseguimos publicarlo, se armó un quilombo brutal, entrevista a la madame, a las prostitutas y además coincidió con que el gobierno lanzó una ley para abolir la prostitución. Entonces las prostitutas me llaman y me dicen «Toma, aquí tienes diputados del Partido Socialista en prostíbulos». ¿Tienes cojones de publicarlo? Digo, mañana mismo. Bueno, esta tarde lo vamos a publicar. Lo publiqué esa tarde a un diputado del PSOE, el Tito Berni, con cocaína y prostitutas, en una sala. Investigué, publiqué una red de corrupción que a través del Tito Berni, presuntamente, había empresarios que se acercaban para conseguir contratos del gobierno. Luego investigamos también que el hermano de Sánchez, en mitad de la campaña de Hacienda, de recaudación de impuestos, nos enteramos que el hermano Sánchez se ha comprado un palacete en el que no vive y que simplemente se ha ido a, supuestamente, vivir a Portugal para pagar menos impuestos. Porque si te vas a Portugal, nosotros tenemos en España Extremadura, que está al lado de Portugal, entonces puedes trabajar en Badajoz, pero vivir a cinco minutos y pagar un 25% menos de impuestos. Lo investigué, me fui allí, y todo ese tipo de tormentas, de virales contra Sánchez, llegar al Congreso de Diputados, empezar a preguntar al vocero de Sánchez por todo esto de escándalos de corrupción, provocó que los jefes de prensa del Congreso de los Diputados se pusiesen de los nervios y empiecesen a atacarme, a firmar para que nos echasen de las instituciones. Y así fue un poco como se hizo muy conocido EDA TV en España, a base de atacarnos, a base de apoyar a gente como Isabel Díaz Ayuso, Vox, que eran partidos silenciados, como el partido Javier Milei, Libertad Avanza, voy a un mítin en Morón de Karina Milei, y no hay ningún medio. Es decir, aquí hay una revolución cultural que no está compasada por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se están encareciendo con estructuras enormes, y nosotros con un teléfono móvil, yo fui ayer al estadio River, puse un vídeo y lo vieron 500.000 personas. El periodismo ha cambiado, el periodismo ya no necesita grandes estructuras, la radio sí necesita un estudio técnico, pero es muy importante ser un medio low cost. Nosotros a partir de la semana que viene haremos un proceso de selección donde generamos la mayor cantera de talento periodístico de Buenos Aires, pero para el mundo, para empresas europeas, para Latinoamérica, porque nos preocupa mucho lo que pasa en Brasil, nos preocupa lo que pasa en Chile, nos preocupa lo que pasa en Paraguay, en Bolivia, y nosotros queremos influir convirtiendo a Buenos Aires, como dice Javier, en un faro del mundo, no solo cultural, sino mediático, porque aquí hay una clase periodística que se ha quedado fuera de juego ya, que no es una cuestión de veterinaria, porque veo a gente veterana que hace un grandísimo trabajo, me han invitado a medios, y nosotros no venimos ni a atacar a nadie. Ayer Infobae, entrevisté a Martín Mene, un tipazo, un tipo muy interesante, que está haciendo un gran trabajo de tijeretazo, 20 millones de dólares en ahorrar en el Congreso del despilfarro de Mase y compañía, y de repente Infobae recogió mi nota, muy bien, La Nación también, TN, es decir, que hay gente que quiere sumar, nosotros no venimos a quitarle el trabajo a nadie, sí venimos a denunciar que hay una casta periodística y que vamos contra ella, no tenemos miedo, no tenemos complejos, y nosotros no tenemos miedo, a la izquierda, ellos no son mejores, que nosotros somos más educados, estamos más preparados y vamos a generar un talento periodístico que está muy mal pagado en Argentina, no es normal que por una nota estén pagando uno, dos dólares, eso es vergonzoso, con razón del periodismo, el poder puede corromper al periodista, porque le puede pagar una pauta que por cinco dólares por día lo tienes comprado y tienes un altavoz. Exacto. Insisto, pero hay medios honrosos y honorables que tienen líneas editoriales independientes que hacen campañas promocionales porque la ciudadanía se tiene que enterar de alguna forma y que yo se lo veo bien y nosotros también vamos a jugar con la misma regla del juego, pero a mí no va a venir Kicillof ahora y van a decir, oye, si retiras el reportaje del Congurbano o si no me das una hostia por este asunto, te voy a dar una pauta de un millón de dólares al año. No sé qué cantidad se manejan aquí, pero yo prefiero dormir tranquilo, no vengo aquí a hacerme rico, no vengo a ser mejor que nadie, desde la humildad, trabajar, perseverancia, verdad, y aprovechando que estoy viendo, yo he ido a muchos países y veo que Argentina está despegando, está despegando, aquí hay gente que no lo está viendo, que no vieron lo de mi ley, lo negaban y yo desde fuera lo veía y Argentina está a punto de despegar y hay que estar en ese despegue, va a ser duro, hay que ser perseverante, pero nosotros sí queremos acompañar económicamente a este país, como hicieron mis abuelos gallegos, como se dice en España, nuestros antepasados vinieron a invertir en los momentos más difíciles de la Argentina, se aprovecharon de una prosperidad, luego la reinvirtieron en este país y ahora nuestros hermanos españoles yo creo que necesitamos ayudar al país y a Javier a hacer esa atracción de empresas españolas, europeas, porque hay muchos empresarios que me han visto invirtiendo aquí, me han llamado ya que por qué voy a invertir en Argentina y no en otro país, porque la oportunidad está en Argentina ahora y hay un gobierno que va a bajar impuestos, que va a dar seguridad jurídica y que ha generado ilusión y optimismo y eso en economía es fundamental que un país ingrese más de lo que gasta pero que también haya un optimismo y que como se dice en España el mercado esté cachondo, que esté con ganas, que esté con ansia y en los bancos me están diciendo que están empezando a llegar cosas y los bancos españoles van a invertir más plata acá.